Bueno, buenas tardes. Es la sexta sesión de nuestro seminario interno, paradigmas museológicos en un contexto de cambio. Tenemos esta tarde la presencia del maestro José Luis Paredes Pacho, de quien leeré en un momento su semblanza. José Luis Paredes es director del Museo Universitario del Chopo, miembro de la Association of Art Museum Directors. De 2005 a 2012 dirigió la Casa del Lago Juan José Arriola de la UNAM, revitalizándola como centro de cultura contemporánea. Fue fundador del Festival Internacional de Poesía en Voz Alta en el 2005 y del Festival Internacional Radical Mestizo de la Ciudad de México en el 2001. Cuenta con maestría en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y licenciado en Historia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Profesor de asignatura de Sociología en la Sociología de la Música en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 2017. Fue coordinador académico del Diplomado Experimentación y Dicensa, Culturas Subterráneas y Heterodoxas en México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investigador y miembro del Comité Editorial para la Edición de Obras Completas de Ignacio Manuel Altamirano bajo la dirección de la doctora Nicole Quirón Quirón para la Dirección de Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de Antropología e Historia publicado por la CEP INAI Conaculta en 1984. Es autor de Rock Mexicano, Sonidos de la Calle, publicado en 1992. Ha colaborado en diversos diarios y revistas, entre otros La Jornada, Revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, etc. Durante 10 años publicó semanalmente la columna Ruidos de la Calle en la sección cultural del periódico Reforma. De 1985 a septiembre de 2003 fue baterista fundador del grupo de rock mexicano La maldita vecindad y los hijos del quinto patio. Actuó en la película The Graph of God de Ralph Nielsen y en manuscrito encontrado en Zaragoza dirigida por Ludwig Margules. En 2006 participó en el programa de liderazgo para visitantes internacionales organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América sobre gestión, administración de instituciones culturales en Washington, Chicago, Illinois, Austin y Seattle. Muchas gracias. Pues pasamos directamente a tu colaboración a este seminario, Pacho, que la verdad le va a dar un giro muy interesante, muy importante, porque tu perspectiva es sobre todo como informa tu tu semblanza. Ha observado especialmente lo que son las culturas alternas, lo que son esas otras formas de arte, de estética. Y por otro lado, pues te has enfocado también con mucho, mucho interés y con mucha puntualidad en lo que es la relación con otras comunidades. Y será sin duda una aportación muy importante, como digo, para nuestro seminario. Gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. Me gustaría que todos prendieran su cámara mientras comparto la pantalla antes de abrirla, para ver con quién hablo, porque siente raro hablar esto virtualmente. Los que tengan mala conexión, igual la prenden un ratito y ahorita la vuelven a pagar. Pues sí, bueno, voy a hablarles a partir de una serie de imágenes que preparé y de acuerdo a lo que me solicitó Guillermo, pero pues va a ser una charla un poco a la deriva, porque pues también lo que me sufrió Guillermo es demasiado abierto. Entonces, por un lado temo que se aburran o que me alargue demasiado, ya ustedes me dirán. Pues sí, voy a compartir pantalla para ir viendo un PowerPoint. Ahí lo ven. Sí, lo vemos. Quieren apagar ya su cámara, pues ya lo pueden apagar, ya no. Este. Sí, un poco retomando lo que dice Guillermo, pues yo llegué al Museo de Chopo. No accidentalmente, pero vaya, nunca lo pensé, nunca lo planeé y. Sin embargo, fue como un una llegada perfecta para en cuanto a lo que han sido mis intereses en la vida desde muy joven. De tal manera que a veces pienso que si lo hubiera planeado, hubiera sido difícil que se realizara así. Igual el paso por previo a Casa del Lago. Sí puedo decir que mi antecedente en Maldita Vecindad y en todos esos ámbitos de cultura, llamemos de subterránea alternativa, pues visto en retrospectiva es una escuela de gestión cultural. Bueno, hablar de cultura alternativa es hablar de autogestión. Suena muy rimbombante. Los que estén familiarizados con el término, pues no necesito decir demasiado más, pero lo que sucede es que pues en los años 70, desde que Guillermo Santamarina ya andaba haciendo de las suyas, también en las escenas alternativas, pues muchos de nosotros éramos autogestivos no por necesariamente por una reivindicación filosófica, sino porque no había de otra o lo hacías tú o no hacías nada. Porque la iniciativa privada, los mercados y las instituciones oficiales, pues nos interesaban por lo que nosotros nos interesábamos los nosotros, los jóvenes de aquel entonces. Y lo que es peor, te perseguían, te reprimían, te estigmatizaban, te golpeaban, etcétera. Me refiero al simple hecho de andar con pelo largo en la calle ya era motivo de que te levantara la policía. Entonces yo creo que pues de ahí viene mucho esta, estos antecedentes de lo que podría ser mi perspectiva de la gestión cultural de museos. Y a lo mejor en estas láminas que les voy a presentar va a haber un énfasis un poco cargado a la música, pero no es así en el Museo del Chopo, aunque su historia sí está cruzada por la música. En realidad obedece a las fotos que encontré de manera rápida en mi escritorio de la computadora para poderles hacer la presentación. Con todo esto que llevo diciendo, supongo ya leyeron esta lámina, ¿no? Y creo que el Museo del Chopo es un museo poroso abierto a lo nuevo que sucedió en la ciudad cuando se inauguró, que fue en 1975, en un edificio que llega a México a principios del siglo XX, construido en Düsseldorf, este, bajo el paradigma arquitectónico del Palacio de Cristal, que eran estos recintos donde se realizaban las ferias mundiales de los grandes descubrimientos para la industria y el comercio, era el internet del siglo XIX, ahí iba todo mundo a ver los grandes hallazgos de la civilización. Entonces eran galerones de hierro y cristal, el más famoso del paradigma arquitectónico es el Palacio de Cristal de Hyde Park, que se incendió y ya no existe más. Pero bueno, este edificio fue construido para eso en Düsseldorf y unos mexicanos lo vieron, lo compraron, compraron uno de los pabellones, es una arquitectura que se puede desarmar y la armaron aquí en Santa María la Rivera, que era el barrio, bueno, la colonia de los primeros suburbios o colonias del siglo XIX, o sea, muy moderna, esta idea de colonizar fuera de lo que era la ciudad, que es lo que hoy corresponde al centro histórico, y era para la clase porfirista, ¿no? Era un barrio francesado, símbolo del progreso desde su propia concepción urbanista, de urbanización, ahí cerca estaba la estación de tren, que era otro símbolo de modernidad y progreso del siglo XIX, y bueno, llega este pabellón también como símbolo de modernidad y progreso, propio de lo que acabo de contar en las ferias mundiales, este, y también, digamos, a la Santa María la Rivera, que es donde está, es el nombre de la colonia, que estaba en las afueras de la Ciudad de México, pues también se instala el kiosco morisco, que es parte de lo mismo, este tipo de arquitectura desarmable, también un pabellón de una feria mundial. Luego se vuelve el Museo de Historia Natural, y luego se abandona en el 64, cuando se construye el nuevo Museo de Historia Natural, que está en Chapultepec todavía hoy, la colección se va para allá, y la otra mitad de la colección se va al Museo de Geología, que también está en Santa María la Rivera, queda abandonado este edificio, se firman películas como la, ay, se me acabo de oír el nombre, al rato me viene el nombre de la película esta que se firmó ahí, en el Museo del Chopo, y este, y sin embargo ya era en ese entonces parte de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, y entonces en 1980, bueno, los 70, lo restauran, y en el 75 lo abren como un museo de la UNAM dedicado al arte y la cultura, que empieza a coger un perfil más claro a partir de 1980 con Ángeles Bastretta, previamente había estado a cargo del Museo Helen Escobero. Es un museo, que es una ventana de las políticas culturales de la UNAM, la UNAM es autónoma, y tiene dentro de sus funciones sustantivas, que normalmente las universidades del mundo son dos, aquí son tres, la tercera es, bueno, investigación, docencia, una, docencia, dos, y la tercera difusión cultural. Quiero decir que es muy importante la labor de difusión cultural de la UNAM, en su propia política interna, y su autonomía le ha dado eso, una autonomía e independencia en un régimen autocrático como lo ha sido históricamente el PRI, digamos, que gobernó todos esos años. No estoy hablando mal de ningún partido, pero bueno, era un régimen de partido hegemónico y era el PRI. Y esto es importante, más allá de que suene a lo mejor cierto orgullo de mi parte al mencionar esto de la UNAM, que sí lo siento, porque creo que esto le ha dado un carácter bastante abierto, incluyente y tolerante a este museo. emplazado entonces fuera del campus universitario y además en una zona sin oferta cultural, sin infraestructura cultural y además en un barro que ya no era el barrio porfirista de la clase gobernante, sino barrio precarizado popular. Y esto creo yo, todas estas circunstancias hacen que este museo fuera un museo abierto al entorno. Ángeles Mastreta y la intelectualidad del momento, pues tenía también cierta inclinación a las culturas populares y en los testimonios que hay de Ángeles y de otros, les interesaba vincularse a bailes de salón, caricatura, cuestiones de expresión popular de ese momento. Entendiendo, creo yo, bien el hecho de que el museo se haya emplazado en un barrio popular. Entonces era el encuentro de la alta cultura, por decirlo de una manera, con las culturas populares, con una política de inclusión y de tolerancia y de libertad de la autonomía universitaria y de búsqueda de calidad que caracteriza la política cultural de la UNAM, lo que presenta un cruce que sin que nadie hubiera escrito esto a nivel programático, de manera, creo yo, espontánea o pragmática, dio el perfil a este museo que es muy difícil de definir. Obviamente les estoy hablando yo de mi análisis cuando me nombra director en 2012, que usé una investigación histórica para plantear mi programa estratégico. Y aquí están enunciadas más o menos las cosas que yo encontré en esta investigación para formar mi programa. Fue un lugar por donde cruzó el performance cuando era novedoso en México. Fue un lugar donde estaba el cine club de la UNAM, el cinematógrafo, que además, debido a lo que acabo de decir, se programaban películas de arte o películas de autor en un momento dado donde era inaccesible el cine de calidad o muy difícil acceso. Había una muestra al año, por ejemplo, y pocos cines de arte o de cine de arte en la ciudad. Entonces, este cinematógrafo fue muy importante para la población del norte de la ciudad, es decir, de los sectores menos favorecidos, que te podían ir a ver buen cine a este cinematógrafo de la UNAM. Por ejemplo, ahí se programó la última tentación de Cristo, que estuvo prohibida en el resto del país, es decir, en los cineclubs de la UNAM se pudo ver. Para ilustrar un poco lo que acabo de decir, también, de pronto, eran los años en que había empezado o existía... Perdón, Guillermo, si se me sale un tinlarín de pronto, pero te conozco desde hace tanto que siempre te voy a decir tinlarín. Pero, digamos, tinlarín no puede decir muy bien todo el auge que había musical en ese momento de una manera invisible, subterránea, y perseguida y estigmatizada. Bueno, el chopo se mostró abierto a las nuevas expresiones musicales de los chavos. Aquí hay un cartel de las jornadas del punk de aquel entonces, bueno, ya en los 80, por ejemplo, y son fotos interesantes si vemos la tipología de los públicos, de clases no muy favorecidas. Pero todo esto implicó que se congregaban distintas comunidades en un edificio de una sola planta. Bueno, había un tapanco también, pero no era el edificio de hoy. También cruza por los movimientos de género, los movimientos feministas, estaba Iberta Iriar, la esposa de Hugo Iriar, feminista, Ángeles Mastretta, ya lo dije, y también el movimiento gay, que desde entonces forma la Semana Cultural Gay, que después se vuelve el Festival Internacional por la Diversidad Sexual, todo esto antes de que yo llegara a la dirección. Y ahora ya no dura una semana, sino un mes. Y bueno, en 1980 se inaugura ahí un experimento que no previeron el éxito, que pues en un momento donde toda la música era controlada por los corporativos musicales y además censurada en cierta forma por el gobierno, y además políticas nacionalistas de fronteras cerradas y por lo tanto aranceles alto para importar discos, era carísimo encontrar discos y cuando los encontrabas eran muy caros. Entonces se inauguran en el tianguis un sábado un encuentro de exhibición de productos relacionados con la música no comercial, que era toda clásica, blues, jazz, rock, etc. Y además se podía intercambiar la música. Fue tal el éxito, bueno, primero el rock era tan perseguido que era una afición invisible que empieza a desplazar a los demás géneros y acaba siendo entonces un tianguis rockero principalmente. Y además crece tanto que en 82 tiene que salir del museo porque no cabía y se establece, como vemos en la foto del lado derecho abajo, en frente de la fachada del museo en la calle, sin independiza. Esto para mi análisis implica toda una serie de conceptualizaciones que están escritas en el texto, que era la posibilidad de acceso a valores simbólicos o culturales sin mediación del dinero porque había intercambio. Era el internet callejero para mi generación en cuanto no había Spotify, pero sí podíamos ir al tianguis del chopo en la calle y ahí encontrabas absolutamente todo. Ya en los 90 me tocó ir ahí, por ejemplo, con Sinedo Conor, la cantante esta que estaba rapada y bueno, lo tengo que decir, la gente le pedía autógrafos y ella no quería dar autógrafos, yo le explico que era el tianguis, ella no entendía, hasta que de pronto escucha en un puesto la grabación. Ella estaba de novia, Peter Gabriel, y había tocado el día anterior, el viernes en la noche. Entonces escucha la grabación del concierto previo donde además ella venía de novia pero cantaba algunas canciones de corista y entonces se sorprende que estuviera ahí la grabación ya vendiéndose. Entonces, ¿cómo pudieron meter la grabadora y además ya lo están vendiendo? Yo dije sí, pero no son mafias, son aficionados a la música. No entendía hasta que llega un chavo, le pide un autógrafo. Bueno, me pide a mí que yo le pida a ella que le dé el autógrafo porque pues no quería dar autógrafos. Yo veo, traía en un CD, este chavo, de una grabación de un desconocida y pirata de un concierto de homenaje a Bob Dylan, donde Seine Connor salió llorando porque el público la bucheó porque dos semanas antes había roto la foto del papa. Entonces ella sabía que existía la grabación, la buscó por las capitales del coleccionismo mundial, Tokio, Nueva York, etcétera, y no la encontraba y la encuentra ahí. Y entonces me dice, dile que me la venda. Le digo esto al chico, le digo, te la cambia por un autógrafo y te lo compra. Y el chavo se lo vende al equivalente de 10 dólares. O sea, una grabación que hubiera costado muchísimo dinero en una tienda especializada en coleccionismo, lo compró ella al precio normal. Sirve esto para decir todas estas categorías que como es mucho a las láminas que traigo, no las voy a leer, que a mí me interesó del Tianguis para entender las posibilidades de trabajo en proyectos futuros. Economía conectada de manera informal, la autonomía, el encuentro de distintas públicos o generaciones, bla, bla, bla. Ahí. ¿Cómo se está? Sí. Bueno, me planteé la posibilidad de generar algunas categorías de trabajo, pues la cultura de underground o contracultura me parecían parciales y en algunos casos obsoletas. Pero lo que, más allá de la visión y la misión, que siempre están redactados de una manera que no se entiende y que, pues, no les voy a leer, lo importante de esto es la cita de abajo de Arnold Belkin, el director del Chopo en 1982, ahí dice que llega la primera vez que llega al Chopo y se encuentra una gran cola para entrar al museo. Él creía que estaban formados ordenadamente, dice, para ver exposiciones y lo cierto, dice él, es que venían a oír roca. Esto ilustra la contradicción de este museo. Primero, la idea de los jóvenes desordenados que de pronto están ordenados. Dos, la idea de que ahí hay arte y tres, había rock también. Entonces, esto creo que también define esa tensión entre arte y cash, entre lo alto y lo bajo, o cruces de la producción cultural actual y prácticas artísticas contemporáneas. Creo que esto define al museo de manera histórica. A partir de eso yo genero cinco líneas estratégicas y también con estos otros conceptos que están escritos por ahí. Cruces disciplinares, creación de comunidades, promoción de la lectura, reflexión y creación de conocimiento. Entonces, forma este plan estratégico con estas líneas heterodoxias, que puede ser un sinónimo de contraculturas, y escenas subterráneas. Dispositivos tecnológicos, redes sociales, comunidades y economías creativas. Dispositivos tecnológicos, no me refiero a la computadora, sino al mimeógrafo para imprimir el fanzine, al bolígrafo para escribir, es decir, la tecnología que siempre está cruzada, el arte por ella. Redes sociales no me refiero a internet, me refiero al, por ejemplo, el Tianguis del Chopo era una red social presencial previa a internet. El Tianguis del Chopo lo persiguieron desde 1980, desde que sale del Chopo, se instalaba en distintas calles porque la policía lo prohibía y todos los que íbamos sabíamos dónde ir, no sé cómo, no me pregunten, no había celular, no había Twitter, pero el correo de voz nos hacía ir, ahora que está en Escazpozalco vamos para allá, ahora está en la, bueno, en la Guerrero vamos para allá. Entonces hay un fenómeno ahí en las redes sociales como forma de producción cultural y artística entre las comunidades no institucionalizadas, no? Y economías creativas también. Posdisciplinas y cruces disciplinares porque este encuentro de tantos campos culturales, arte, rock, etcétera, generó encuentros muy interesantes y cruces posdisciplinares que hoy en día están de moda. Entonces esa es una línea. Diseño, espacio urbano y arquitectura, bueno, está emplazado en un barrio popular, tiene un valor arquitectónico, este, luego entonces nos forza a pensar en cuanto al entorno donde estamos, urbano, y lo que implica un museo en problemas urbanos como la gentrificación. Si hay una palabra que no entiendan, me pueden interrumpir. Y el quinto, historia, patrimonio y colección, bueno, tenemos una colección y tenemos un inmueble de valor patrimonial. que es el Palacio de Cristal. Bueno, las artes visuales... Voy a interrumpir, te voy a sumar algo ahí. Tienen ahora muy importante archivo también, muy, muy importante archivo de todo esto. Ya lo veremos, pero eso entra en el concepto de colección. Ok. Una colección documental. En las artes visuales, dentro de las líneas de trabajo que desarrollamos, están estas, no son todas. Diálogo con comunidades, investigación en los barrios, y el cruce de arte y subculturas. Esta foto es de una exposición que se llama Modernidad Pirateada. Es una chamarra de un club de sonideros que supongo todo el mundo sabe quién es, qué es eso. Modernidad Pirateada fue una exposición de un artista que se llama J. Izquierdo, y él plantea a partir de una investigación que la piratería, si dejamos de verla como un crimen o un accidente o un error que debe corregirse en nuestras sociedades, él, a partir de ciertos teóricos que trabaja J., concluyen que la piratería es la única posibilidad de acceder a la experiencia de la modernidad para el sur global. Entonces él descubre una poética y toda una serie de características que él trabaja en su exposición, a partir del trabajo de los sonideros, del heavy metal y del punk. Es un cruce muy importante, no me voy a detener en ello, pero básicamente la filosofía de hazlo tú mismo del punk, que si alguien no entiende a qué me refiero me interrumpe, me puede preguntar, pues es ya implementada por los sonideros. Ellos hacen todo y además han generado circuitos de gran economía, tienen trailers y todo a los que les ha ido bien, pero no reivindican el etos punk del agrotumismo. Entonces ahí encuentra él ciertos paralelismos donde también lleva a cuestionar la propia práctica punk, por decirlo de una manera. Convocó a sonideros, eso es lo importante de lo que quiere Guillermo que yo hable, los sonideros, y había bailes de sonideros. La foto aquí donde se ve este personaje con la bandera gringa en la camiseta, es un baile de sonideros que hubo ahí. Esta es parte de la exposición, esta es una pieza de Luigi, Luigi Figueroa, es como un puesto de sonideros. Y había una sala con estas bocinas donde era el lugar de encuentro para conferencias. Eso me parece muy importante porque creo que me faltó decir el chopo históricamente, pero sobre también y sobre todo a partir del programa que yo he desarrollado. Quiere ver el museo no sólo como un lugar de exposición de arte y cultura, sino un lugar de producción de arte y cultura por parte de las comunidades. Entonces aquí era un lugar para encontrarse y dialogar o disertar o reflexionar en torno a los temas que implicaba esta exposición. Es algo que veremos más adelante en otros proyectos. Dentro de la galería, no en un auditorio. También tenemos un auditorio, desde luego. Otra exposición interesante de las primeras que comisioné cuando llego es esta comisionada José Miguel González Casanova, que se llamaba Cooperativa Autónoma de Comercio Artístico de Obras Cacao, que era la moneda prehispánica. Entonces es una emulación o una reflexión en torno al antecedente previo del tianguis del chopo y él hace este tianguis de productos culturales, independiente si trata de generar un mecanismo para intercambio de tiempo o horas de trabajo en tu especialidad, que le pudiera servir a otro puesto de, hace cuando un editor que sabe imprimir barato, le podía ofrecer ese conocimiento a un impresor de camisetas o diseñador, por ejemplo. Y además se reflexionó mucho en torno a la noción de trueque, las economías creativas, desde un punto de vista crítico, porque también está de moda el concepto, pero se criticó. Esta es parte mismo del tianguis, que en sí mismo el emplazamiento me parece precioso, una pieza en sí misma y cada puestito era, por ejemplo, bueno no pueden ver mi mano, pero aquí donde está el cursor era una productora de cacao, de chocolate con cacao original, aquí había una impresora, por aquí había una impresora, aquí, de 3D, etcétera, etcétera, ya no me acuerdo bien, ¿no?, de cada uno de los puestos eran, eran mucho más, eran varias galerías. Bueno, también como fuimos a un museo de historia natural, está esta pieza de sinofonófora de Tomás Glassford, que son estos bichos marinos, que como rizomas, que se van uniendo, los bichos entre sí forman racimos, por decirlo de una manera enormes, y es una escultura, en este espacio, que es el único espacio que guarda las proporciones naturales, originales del edificio, porque en 2010 se hizo una intervención arquitectónica por parte del arquitecto Enrique Norten, entonces cambió los espacios del museo, pero este es el lugar para obras de gran formato que nosotros hemos dedicado. Y a la derecha está Héctor Zamora, es un performance, con memorándum se llama, y él hizo este andamio, ahí no recuerdo cuántas secretarias que él consiguió, y están escribiendo pasajes de su vida, o su biografía, en una máquina sin tinta. La máquina, al activar, rompe el papel, queda la letra sin tinta, medio se lee, ellas cuando acababan la hoja, la aventaban al piso, entonces estaba reflexionando en torno al trabajo invisibilizado de las mujeres secretarias, entonces su biografía quedaba escrita, pero invisible. Fue un performance muy bonito. Y abajo una pieza de Sofía Tawaz, en esta galería, donde sí ya está el techo del nuevo edificio, pero que normalmente está dedicado a un diálogo entre lo bidimensional y lo tridimensional, es decir, este mural que quedó ahí, esta pared que quedó ahí, la usamos para murales, pero que también, esta pieza no, pero normalmente dialogan con alguna escultura del artista. Por ejemplo, Mauro Yacón hizo este mural con estas piedras, mulan el grafito con el que él hizo su mural, que a su vez está inspirado en las rejas del barrio de Santa María, recorrió el barrio, y atrás donde se ve aquí esta puertita en Trabas, que es una bodega, él emplazó un video que alude a los presos políticos y cómo los presos se comunicaban dentro de una celda y otra con golpecitos, entonces hay un lápiz que le están martillando y está rompiendo la pared. Entonces son como tres aspectos, tres piezas de esta obra que ocupan este espacio. Lo que estoy compartiéndoles es que al llegar nosotros al museo encontrando un edificio patrimonial y un edificio moderno, hicimos una reflexión en torno también a los espacios, para darles una vocación. En este caso ya expliqué la de la galería central, que es la de gran formato, y esta que es la sur. Aquí hay otra vista. La terracita que ustedes ven es una cafetería. A la izquierda está la galería azul, donde está la sifonófora de Thomas Gladford. Esta escultura de montañita se movía con una bailarina de buto, por ejemplo, que fue producto de que había una programación de buto en el museo y el artista dijo, invitó a la bailarina a meterse adentro para que se moviera de manera imperceptible. Era fascinante, que se activaba determinados días a la semana. Aquí hay otra vista. Tuvimos en, ya no recuerdo el año, aquí no lo noté, una exposición de Fernando Palma, que es yo creo de las primeras exposiciones de arte indígena contemporánea. Que hoy en día, pues ya todo el mundo está organizando también mucho de esto. A partir, creo yo, de la 4T. Pero bueno, no me voy a abundar en por qué lo hicimos, porque creo que ya no es un hallazgo hablar de arte contemporáneo indígena, pero en ese momento sí. Por ejemplo, aquí están los artistas, esta pieza es un pupitre de escuela, sostenido en una de sus patas para no caerse en un diccionario, en la constitución política y no recuerdo qué más. Y la frase que dice ahí es, ahora quién es el ignorante. Es decir, me parece que está en zapoteco, ya no recuerdo, pero normalmente creemos que un indígena que no habla bien el español es un ignorante, cuando al revés, los ignorantes somos nosotros por no hablar su lengua, ¿no? Ah, bueno, esta no es la anterior. Esta es una exposición ya colectiva de arte indígena 2019, que también es la primera que se hace. Además, planeada previa también a lo de la 4T, de arte contemporáneo indígena. Y es bastante interesante, no me voy a tener ahí, va a salir el catálogo. La investigación de Itzel Vargas se basó principalmente en las lenguas y en la problemática de los pueblos originarios. Aquí hay algunas de estas piezas, los tlacolulocos, que ya también son muy conocidos. Si quieren que me detengan alguna, me dicen, pero como son tantas, esta es otra pieza también. Creo que también de los tlacolulocos. Bueno, hace dos años, en el 20, marzo de 2020, ah no, en marzo de 2020 terminó, trajimos esta exposición de Madrid. El museo no tiene dinero para importar exposiciones. Entonces siempre ha sido, hemos tenido dos en todos los años que llevo yo. Este es sobre el boguin, que si no saben qué es, pregúntenme. Pero es una cultura trans, donde los miembros se organizan en colectivos, que les llaman casas. Pueden ver en Netflix una serie que se llama Paris is Burning, Paris en Llamas, que es un documental sobre el bog de los 90, o una serie ya más glamorizada que se llamaba Pose, Pose. Entonces recuperan la estética de la moda, de alta costura, para generar toda una serie de eventos. Con todas estas características que están escritas aquí, que ustedes lean. Y esta parte, donde está esta persona con abanico, es la Galería Sur, donde estaba la pieza de Mauro Giaconi, que se volvió una pieza con este tapiz de un artista, ahorita me acuerdo también del nombre, pero también con la idea que sea un lugar de encuentro para mesas redondas, o reflexión, o reuniones, o bailes. Es decir, que el espacio es una obra de arte, y el público, o los que asisten, son una obra de arte en sí misma, donde se produce conocimiento y experiencia. Yoban, es ella, este, fue parte del equipo que nos ayudó, que vaya, la idea de traer esta exposición, por todo lo que implicaba en sí misma, maravillosa, era conectarla con la escena subterránea del voguing en México, que además está estigmatizada, y es también de Barrio Bajo, ¿no? Entonces, este, ellos fueron los que nos ayudaron a, o, como insiders de la escena, a vincularlo orgánicamente. Vaya, aquí hablaríamos de una metodología de cómo trabajar, que a lo mejor es lo que a Guillermo le interesa, pero lo hablaremos ya en las preguntas, ¿no? Estas son algunas de las piezas que, además, en el caso mexicano incluimos esta, este tapiz de los zapateras. Es un tapiz que hicieron los, los panteras negras y los zapatistas. Entonces, nos permitió hacer el encuentro o el diálogo con la realidad mexicana. Una exposición que habla de la, de los cuerpos racializados, estigmatizados y de los deseos disidentes, cruzado por la racialidad mexicana. Aquí están, Ayamaman, es una foto de la huelga, me parece en Memphis, de los negros, trabajadores de limpia de esa ciudad que decían, somos hombres, tenemos derechos. Lo interesante es que esta pieza era de las que abría la exposición y al final de recorrer la exposición ya no era Ayamaman, sino Ayamaman, porque la idea era transgredir también la noción de hombre en términos sexistas, ¿no? Porque estamos hablando también de cuerpos trans. A la derecha está el DJ de la inauguración y a la izquierda una mesa que se hizo en torno a otras subculturas de baile, no bogueras, pero lo pongo porque se dialogó con otras subculturas de hip hop y de breakdance, etcétera, ¿no? Aquí tengo algunos links a imágenes de los bailes, pero creo que es un poco problemático linkearlo ahorita y me va a sacar de la pantalla compartida y me voy a tardar. Entonces, al final, si quieren, se los pongo. Aquí a la derecha tenemos una cortina, un telón de Pia Camil, que expuso en la galería de gran formato con camisetas inspiradas en el Tianguis del Chopo, que además solicitó que fueran donadas en el Tianguis del Chopo, que ya no está en el museo, está en la Guerrero, y hizo este gran telón con bocinas. No encontré una foto para ver el tamaño del telón, que es bellísimo, pero digamos que esas bocinas sí funcionaban y a través de ella, al pie del telón, realizamos encuentros, en este caso, de productores de camiseta, de camisetas y otras actividades también. A la izquierda es una pieza de Nourdes Grobet, que expuso en el museo sobre todo lo que ella decía a su lado B, su parte menor. No hubo, como ella llegó y me dijo, Pacho, no quiero hacer, exhibir ninguna exposición de luchadores, de lucha libre. Y le dije, Nourdes, era lo que yo te iba a pedir. Entonces, se revisó sobre todo su trabajo más experimental. Y esta es una pieza que convocó a los vecinos a que caminaran sobre ella para imprimir su huella de pie. Se llama caminanta. Entonces, también hay un diálogo con el entorno de los vecinos. Bueno, como contraste está Kioto Ota, que Guillermo nos podrá hablar mejor de él. Bueno, ya es un artista reconocido de larga carrera, pero que no creíamos que no se le ha hecho justicia. Y la puse porque creo que también este contrapunto es importante que no solamente nos ha, no somos el faro de oriente que solo nos dedicamos a cultura juvenil. Somos otra cosa que espero quede claro al final. Perdón que aparezco yo, pero no encontré otra foto. Esta la bajé de mi Instagram, porque no tengo el archivo aquí porque no estoy yendo al museo. El hilo de la vida de Carlos Arias. Graciela Iturbide, muy conocida, pero pues al fin se atrevió y la convencimos de que expusiera las fotos que ella sacó en Abándaro y que no se conocían. No voy a hablar más de eso, si quieren me preguntarán después, pero un trabajo muy interesante de Graciela. Ella ni se enteró quién tocó, no le gusta el rock, pero fue porque iba acompañando ahí a su pareja, no recuerdo quién. Aquí está. Bueno, además fue, fueron todos los rockeros y todos los tianguistas del chopo, o sea, esto es interesante porque todo mundo celebra, todos los públicos, tipos de públicos celebran a Graciela y más aún a Abándaro y además Graciela editó un librito en esas fechas con sus fotos en blanco y negra que en el chopo se vende. No se vende porque no existe. Si alguien lo vende, lo vende además carísimo, es muy, muy valorado incluso en el tianguis del chopo, por ejemplo. Entonces, una vez más están estos cruces simbólicos. Aquí está Oliver Blanco, un artista que puso músico, música para lugares olvidados, un teléfono en el barrio de Santa María al cual tú llamabas para escuchar sus piezas musicales. Y aquí está el mapa, el mapa de los lugares donde estaba. Punk, sus rastros en el arte contemporáneo fue mi, nuestra otra exposición que trajimos del extranjero, en este caso del Magba, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, inspirado en un libro de Grail Marcos, que es una especie de historia del punk que se llama Rastros de Carmín, y es un poco la influencia del punk ha tenido en el arte contemporáneo. Curiosamente, no fueron muchos punks, fue una exposición un poco difícil para el gusto punk, pero, y lo menciono porque, bueno, también se vale arriesgar y fallar. No creo que fallamos, pero digamos que yo hubiera querido que fueran más banda. Y aquí, bueno, este es uno de los artistas que participaron, Guillermo Santamaría, una pieza fantástica, producto de un performance extenuante, que ya nos platicará. Salatiel Vargas es un artista que cruzó con el cómics underground, trabajó con Jodorowsky, que tampoco ha sido muy reconocido, y por lo tanto muy cruzado con la imaginería del cómic y de la contracultura de los sesentas y de la vanguardia de Jodorowsky. Tuvo una exposición ahí. Dispositivos tecnológicos, arte y tecnología del Hi-Fi al MP3, una exposición colectiva, también fue muy interesante por el público que convocó de varias generaciones, como que el Chopo revivió, esta también fue cuando recién llegué, bueno, en 2013. Algunas de las piezas. El Cargen Constantini. Bueno, el grafiti lo hemos trabajado poco, porque pues ya no hay mucha novedad que entre el grafiti más bien hemos hecho grafitis en el barrio, lo que sí hicimos es una exposición de las letras del grafiti, de la escritura, que normalmente no está todavía muy valorada artísticamente, normalmente se valora como mural, pero no la escritura en sí, por eso también la puse. Y abajo está una foto, un acercamiento de... ¿Cómo se llamó tu exposición? Un nombre larguísimo como acostumbras, Guillermo. Sí, caray, no me acuerdo en este momento. No me acuerdo. Por la diversidad sexual, como se pueden ver ahí con esos zapatos, con tacón. La foto completa es fascinante porque va alguien vestido de mujer con una niña, ¿no? Entonces, esa normalización que hay en este espacio. Bueno, lo que sucedió es que también, perdón, es que toda la exposición también rememoraba o tomaba la idea de la... de... sobre todo el mito del mago de Oz y cómo está relacionado, también cómo está vinculado con la... con la cultura gay, ¿no? Desde mucho, desde hace por lo menos desde los años 50, ha estado muy relacionado con la búsqueda de... esta evasión por el... por el... por el arcoíguis, ¿no? Somewhere over the rainbow, allá en el arcoíguis. Y entonces lo que... lo que hice fue como seleccionar elementos icónicos de... de... de este... del pop gay, de esa estética, y... sí hubo una exposición de obra, de mucha, mucha obra que estaba relacionada con esto mismo, pero lo que se ve ahí, esas zapatillas, pues lo que... lo que hizo, y eso además fue totalmente accidental. Llegó un... 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 uno de los visitantes, una de las visitantes llegó con las zapatillas de Dorothy y y con una... con una niña a caminar por ese camino amarillo, que era lo que te llevaba a toda la exposición, eso es lo que es. Una exposición maravillosa, yo... yo lo voy a decir... además de ser este... amigo de Guillermo desde hace tantas décadas ya, soy su fan, y lo quiero decir. Fue una exposición fantástica. Esta también es del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que se hace cada junio de cada año, de... de Rinaldo Velázquez, este... que también lo pongo... esta es una de Daniel Guzmán, artista que también coquetea con el rock y la contracultura, que todos ustedes ya conocen. Y bueno, pasamos al área de artes escénicas, el Museo del Chopo se llama Museo, pero en realidad ha sido un centro cultural, y tampoco. Cuando me dicen que es un centro cultural, yo digo que es un museo, y cuando me dicen que es un museo, les digo que no, que es un centro cultural. Me estorban las categorías, ¿no? ¿Qué pasa? En los museos hay siempre un programa público, que desde el nombre, a mí me costó trabajo entenderlo cuando recién entré a esta profesión, porque pues como que las exposiciones no son públicas, ¿no? Pero, pues, ustedes ya saben que el museo una de sus vocaciones es la investigación, en la conservación, etcétera. Entonces, esta idea de que el programa público es como una adición, un agregado a todo lo demás, me parece un problema conceptual. Por eso hago énfasis en que el museo es un centro cultural, pero tampoco, porque está en igualdad de circunstancias la parte expositiva de la parte de artes escénicas. Ya les dije que ahí cruzó el, empezó, no solo en el Chopo, pero entre los lugares, el performance en México, entre otros lugares. Entonces, cuando, es que alguien quiere entrar y no me deja sumarlo, Chin, a ver. Cuando, cuando yo llegué al museo, entonces, el área de artes escénicas estaba dividido en teatro, danza, música y performance, como si fueran cuatro disciplinas segmentadas. Y eso me apareció un sinsentido, ir en contra del sentido original del museo del Chopo y de performance. Entonces, le cambiamos el nombre y le pusimos Artes Vivas. No voy a abundar en el término, porque en 2012 fue una novedad. Hoy en día ya todos, todos hablan de Artes Vivas en el mundo, en México. El MOAC tiene su área de Artes Vivas, el ECO, creo que la Sala Pública Siqueiros, etcétera. Pero digamos que eso nos forza, y eso fue parte del diseño del programa estratégico que les comenté al principio de cuestionar las categorías, nos forza a pensar desde otro lugar sin preocuparnos si estamos programando teatro, danza o qué demonios. Obviamente cuando la rectoría de la UNAM nos pide informes, tenemos que ponerla en la casilla que ellos nos dicen, pero eso es después. Entonces ponemos cinco obras de teatro, tres coreografías, etcétera. Pero no a la hora de programar, digamos, ¿no? Y aquí vemos un cruce entre dibujo y danza, por ejemplo. Está como fallando mi teclado. Ahí está. Aquí hay un taller de dibujo y cuerpo. Por ejemplo, esta pieza se llamó Los psicoembutidos, es de una compañía de teatro de Jalapa que me encantó. Está en la galería central de gran formato, pero es teatro. Entonces también esos cruces son muy importantes para nosotros. Tú te metías a una de estas casillas y determinado tiempo esta persona desnuda te contaba su historia, ibas recorriendo todo hasta llegar hasta aquí arriba, ¿no? Y luego te aventabas por el tobogán. En Artes Vivas, ya les platiqué que el rock entró al museo cuando era perseguido en México. Y entonces era absurdo seguir programando rock alternativo, porque ya nos cuestionábamos si el rock en México todavía es subterráneo, ¿no? La conclusión es que pues el rock indígena sí es subterráneo y sería el equivalente de la escena rockera de los 70 o de los 80 y si acaso son los que necesitarían apoyo de las instituciones. Lo dije así, aunque no pensamos de esa manera vertical nosotros en nuestro diálogo con las comunidades. Entonces formamos este festival estruendo multilingüe, festival de música, se llamaba festival de música indígena actual, algo así. Los chavos que empezaron a venir nos cuestionaron porque además nos acompañamos de clínicas y talleres. Nos decían que querían venir a tocar a la Ciudad de México un festival de rock, no un festival indígena, es decir, se sintieron segregados. Estoy hablando de 2012. Entonces quitamos la palabra indígena. Entonces se llama ahora Estruendo Multilingüe Festival de Música Actual en Diversas Lenguas, apelando a que México es un país multilingüe. Es un grupo serie. Y aquí hay más. Las imágenes son viejas, por eso todavía tienen el nombre indígena ahí, ¿no? Pero bueno, aquí esto es fantástico, por ejemplo, este un ¡Ay! Ahorita me viene el nombre Isaac Montijo y los Guayims del norte del país mayos, cantan en mayo. Pero su música no es rock, es decir, no es un festival de rock, es de música actual. Todo esto es, también las exposiciones es que desde entonces pensábamos que el arte y la cultura indígena o de pueblos originarios no es folclor, ni solamente cultura popular, ni es una cultura exótica pintoresca. Es cultura contemporánea. Vive en el mismo tiempo histórico y dialoga con la globalidad igual que los urbanitas, igual que nosotros. También experimentan. Y esta idea de museos tipo antropología, antropológicos, porque no estoy hablando de nuestro museo, no sé bien qué hace hoy en día nuestro museo de antropología nacional, pero esta idea antropológica de que el indígena debe repetir la tradición de manera idéntica, si no, no es auténtico, por los siglos de los siglos, la cuestionábamos. Bueno, es algo que yo personalmente he cuestionado, como dijo Guillermo, estudié en la escuela de antropología en los ochenta desde entonces, porque es una mentira, ¿no? Y yo he hecho bastante investigación al respecto, pero ahorita no lo voy a compartir, pero aquí la idea es que es esta forma de programar la cultura indígena como cultura contemporánea, donde también hay experimentación. Hay un programa que llamamos ¿Qué pasa en el barrio? Es una línea de trabajo que cruza todo el museo. Cuando yo llegué al museo me decían que era un museo de barrio, yo digo que no. También me decían que es un museo comunitario y también digo que no. Entonces aquí la línea de trabajo se llama ¿Qué pasa en el barrio? Pero es nuestra línea de trabajo con comunidades. Pero no solamente adscritas al barrio. Entonces creemos que hay comunidades geográficas, construimos tres categorías, que son aquellas que están adscritas al barrio, pero también el mismo barrio, no solamente, no todos los que viven a Santa María son una comunidad. También hay contradicciones entre ellos, ¿no? Entonces, este, hay alguien que está entrando y saliendo y no siempre puedo darle, aceptarlo porque hay otra cosa que se interpone aquí en la pantalla, pero bueno. Espero no sea más gente que se quede afuera. El hecho es que el barrio es un problema y nosotros además siempre decimos que trabajamos con problemas. Eso no quiere decir que nos quejamos, quiere decir que son situaciones a resolver, situaciones con las cuales trabajar y que preferimos trabajar con problemas que con soluciones y preferimos trabajar con problemas que con categorías o con recetas. Entonces, las otras comunidades con las que trabajamos son las simbólicas, o sea, las subculturales o ciertos circuitos culturales, por ejemplo, los punks o los boggers, etcétera. Y la tercera serían las comunidades efímeras que se crean a partir de un proyecto generado en el museo. Muchos proyectos se crean con las comunidades externas, con el barrio, otros se crean desde el museo, con las comunidades externas y otras, con comunidades ya preexistentes y otras forman comunidad específica, ya veremos más adelante. Si quieren hablar de lo que yo veo de problema al pensar el barrio, lo hablamos en las preguntas. Dentro del programa ¿Qué pasa en el barrio? y Artes Vivas, hemos hecho derivas o caminatas por el barrio, por ejemplo, aquí se recorría desde el museo adentro, hasta todo el barrio, hasta el museo de geología, escuchando una historia en los audífonos. Pero no era una guía arquitectónica describiendo la fachada del arquitecto tal del siglo tal, sino más bien un relato intimista de una voz íntima, relatando una experiencia de esta voz, ¿no? que tú compartías con audífonos, que se llamó ¿Quién es el habitante de la casa? Tuvimos esta presentación del paseo de Robert Walser, un recorrido por Santa María, que te citaban en el criosco de Santa María, que está aquí, este es Robert Walser, el actor, y era una caminata hacia el museo, y pasabas por distintas cosas, él era un monólogo relativamente, este, y aquí lo que sucede es que todo lo que sucedía en el entorno de esa caminata adquiría una significación, porque se volvía parte de la obra de teatro, de manera azarosa, por ejemplo, este personaje estaba ahí sentado, leyendo una carta con una grabadora, escuchando música, yo me paré atrás de él, vi que era una carta íntima, y de pronto se volvió un momento para mí impresionante, me puse nervioso porque el propio lector de la carta se puso nervioso, se sintió invadido, pero el actor supo manejarlo. En otro momento te encontrabas a esta cantante, estos carros son talleres mecánicos del barrio, que te atienden ahí en estos camiones, y entonces se trepó ahí esta cantante y cantaba ópera en medio del barrio. Entonces todos los transeúntes, aunque no fueran los citados en el kiosco participantes de la obra, también de pronto entraban en el momento significativo. La ciudad como materia creativa, ¿no? En otra ocasión, una compañía, un dueto de Guadalajara que se llamaba la compañía opcional, hizo este proyecto de investigación en el barrio, y se les pidió a la gente del barrio que mandara una postal describiendo el lugar del barrio donde sintiera desarraigo, una especie de reflexión de los procesos de gentrificación que están teniendo lugar en la zona. A partir de ello se hizo un mapa que ustedes ven ahí, y la obra de teatro empezaba en el teatro del auditorio, pero salíamos a la calle y acababa, se descubrió con esta investigación dos lugares interesantes. Uno es el Museo Aragón, que es una casa de la familia Aragón, pero que ellos volvieron un museo de su familia. Y el otro era un restaurante de barrio, una lonchería mega precaria, con fotos en las paredes de los comensales, pero no como los restaurantes que ponen a los famosos, sino eran los vecinos del barrio que se habían ido del barrio, pero que seguían volviendo a comer su sopita de migajón en esta lonchería, ¿no? Es el comedor Pachuca. Hacemos estas derivas, yo como director siempre estoy nervioso de que algo vaya a pasar, porque pues yo soy finalmente el responsable, entonces sufro mucho. Ese es proyecto de una comunidad efímera, que es una coreografía colaborativa, un bar, coreografía nómada para habitantes, busca recuperar el espacio público, el espacio ciudadano para los habitantes, por medio del baile. Todos son gente no bailarín profesional que se inscribieron y se tomaron las calles, para lo cual la directora del proyecto, Mariana Arteaga, diseñó estos carteles para cuidar al público del tráfico. De pronto llegaban los peceros echando lámina, una vez más yo sufría y casi ni dormí todas esas temporadas, pero fue fantástico. Les voy a poner esto, que es un ensayo, a ver si se ve bien, si no se oye me dicen. Van a ver que no hay ningún bailarín profesional. Dos, la música la pusieron en estas mochilas que se ponen al frente del metro para vender discos, con las bocinas, pero para sincronizarlas tomaron una frecuencia de radio, esto es ilegal, no debería yo estarlo diciendo y tampoco grabando, para sincronizar el audio, ¿no? Por suerte a mí como director esa parte no me la dijeron antes. Lo dejo grabado. y te que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aproximamente. Mucho éxito. Mucho éxito. Esta es otra sesión de Rojo Córdoba. El micrófono abierto en el patio. Hicimos algo de poesía en voz alta. Que yo empecé allá en Casa del Lago. El primer año que llego al museo. También lo programamos. Les voy a poner un poquito de esto. Es una conferencia sobre medios de comunicación. De Conrad Becker y su chica Cela. Son austriacos. Y era una conferencia para pista de baile. Una vez más. transgrediendo los campos culturales. Una conferencia para pista de baile podría ser un sinsentido. No sé qué hice. Para que vean un poco más. Y bueno, aquí sí tengo que mencionar a un gran poeta que acaba de fallecer ya muy grande, casi poeta vid, pero no, John Giorno, que estuvo en este festival, que si no conocen búsquenlo. Fantástico. Es este señor de aquí. Bueno, en alguna época hicimos en restaurantes de karaoke, del barrio, lecturas de poesía. También generaban contradicción porque había quienes se enojaban y había quienes lo celebraban y había incluso algunos que participaban. Es la foto de aquí de la derecha. Karaoke Sor Juana, porque estaba en la calle de Sor Juana, de Santa María la Rivera, y esto era curado por Daniel Saldaña París. Y para ser sinceros, no funcionó muy bien en cuanto a que el público poeta sureño de la ciudad no iba hasta Santa María la Rivera. Ya como que Santa María la Rivera se ha ido poblando de público alternativo, producto de la gentrificación, pero en ese entonces todavía era difícil hacer ir a los sureños a Santa María. Kenneth Goldsmith también estuvo ahí, googleenlo si no saben quién es. Publicamos un fanzine trimestral o cuatrimestral, yo recuerdo, dirigido por Israel Martínez, artista contemporáneo, que le da voz al barrio, digamos, en el sentido de que son entrevistas y reportajes sobre el barrio y se distribuye gratuitamente. Esto también es un proyecto que me fascina. Aquí están los vecinos leyéndolo, creo que esto es un molino de café o no sé. Bueno, el área de pensamiento contemporáneo es el área del programa académico. Alguna vez hicimos este seminario de cultura del reciclaje Bastard Pop, la cultura Cotton Pace. Todo el mundo sabe que es el Mashup, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguien que no? Bueno, les pongo una cantuna. Tú dime, Guillermo, ¿les pongo un cachito o nos seguimos? Vamos a seguir, pues, mejor, vamos a seguir, porque ya es un poco tarde, Pacha. Bueno, ahí está Nick Cave, que fue a darnos una charla. Estas son las conciertos de música que tenemos. Esta la puse por presumir. Próximamente vamos a lanzar este, de manera virtual, este ciclo de conferencias, Arte Política y Contracultura, el mundo hoy, con todos estos participantes, que es un cartel impresionante. Están Rita Segato, que ya saben quién es, feminista de colonial. Las Geobrujas es un colectivo feminista de geógrafas feministas. Grail Marcus, ya saben quién es, Paul Preciado, ya saben, es teórico queer. En fin, está Iki Joss Piña Narváez, que es una venezolana afrodescendiente, migrante en España, artista y líder, líder trans. Fantástica. Y Hernando Chindoy, líder indígena colombiano, creador, que combatió con su comunidad, tanto al narcotráfico, como al, a la guerrilla colombiana, y creó el concepto de buen vivir. Oye, ¿Tino Sigler también viene? Sí. ¿Tino Segal? ¡Wow! Son conferencias grabadas y editadas y subtituladas, porque la empezamos a planear el año pasado, se prolongó, porque gente se enfermó, a Rita se le inundó la casa, en fin. La idea es que estábamos hartos de las conferencias de Zoom. Y luego había conferencias muy buenas y yo regresaba al documento y encontrar el cachito que quieres oír, ¿no? Es una flojera atroz. Entonces decidimos grabarlas, editarlas y y obviamente subtituladas, para que queden más compactas y que no haya tanta paja. Es un punto intermedio entre Zoom y programa de televisión, sin querer ser programa de televisión, desde luego. Recorridos por el barrio en bicicleta, grafitis, ahí está otra vez. Colón Ancaro, esta la dejé solo por ti, Tinlarín, porque sé que te va a degustar. Y aquí es algo de los públicos, que también, como no tenemos dinero para hacer un estudio de público, sacamos fotos y con eso nos da idea de qué tipo de público estamos pudiendo convocar. No sé qué fotos puse, o sea, ojalá sean suficientemente representativas de la diversidad sociocultural que convocamos. Ahí está tu camino del Mago de Oz, por ejemplo, la foto completa. Los Pongs. Y ya. Yo creo que podemos abrir el diálogo. Hola, José Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy Marcos, del área de curaduría. Antes de pasar a las preguntas de la maldita obesidad, me gustaría hacerte una pregunta, quizás un poco sangrona, pero me gustaría saber tu punto de vista como sociólogo y como director del CHOPO, y es, en el marco de la problemática de la globalidad, ¿cómo ves el lugar que puede ocupar la diversidad cultural? A ver, yo creo que el lugar lo está ocupando, el problema es para las instituciones, estén atender esa diversidad, no cerrarse a ellas. O sea, la diversidad es una realidad. Lo que nos falta es vocabulario para nombrarla y políticas, si hablamos de museos e instituciones políticas para interactuar con ella, para, para dialogar, ¿no? Para, en el caso de los museos, este, incluirla en la programación. Este, cuando digo vocabulario, es porque creo que ahí puede empezar el problema. Es clarísimo con, con la parte de género, ¿no? Este, nosotros, todavía tengo amigos que cuando, uso la E, para no decir niño o niña, sino niña, me critican y me sacan todas las reglas gramaticales que existen. Para mí está clarísimo por dos razones. Alguna vez a mi hija, actualmente nueve años, estaba más chica, y me dijo, ¿puedo ir al columpio? Le dije, es para niños, y se puso a llorar. Yo diciéndole, sí, sí, puede decir. Creyó que solo los niños. Dos, cuando estuvo lo del Vogue, la inauguración, empezaron a llegar los bailarines. Y llega, pues, de pronto un chavo gay, bienvenida, le puedes decir, o una persona vestida de mujer, bienvenida. Un chavo gay, bienvenido. Una lesbiana, bienvenido, bienvenida. Pero de pronto llegó alguien con zapatos de tacón, medias de res, ojos pintado, y barba. O sea, ¿de qué iba vestido? Pues, bienvenida, ¿eh? O sea, sí, y luego escuchando las polémicas que armaron la comunidad trans del Vogue, sobre sus propias normas, es una subcultura muy codificada con reglas para el baile y categorías, y todo lo que discutían era una clase de teoría queer, de alto nivel, pero enunciada desde la calle. Es decir, si hay tal cantidad de diversidades, ya, que carecemos de vocabulario. Si carecemos de vocabulario, carecemos de todo lo demás, ¿no? Entonces, más que pensar cuál es el papel, es más bien cuál es nuestro papel como curadores, o como gestores culturales, o como gente de museos, para reducirnos a nosotros, cuál es nuestro papel ante este mundo cada vez más diverso, cada vez, con una diversidad cada vez más visible, por miles de razones, entre otras, las redes sociales, que igualan todos los discursos. La alta cultura, la baja cultura, y todas las posiciones están igual, o sea, las jerarquías se han roto porque todos estamos compartiendo el mismo espacio en las redes, en igualdad de circunstancias. Por eso el trumpismo, por eso todo este poder de ciertos sectores sociales, o ciertas posturas extremas, que adquieren una resonancia, que a lo mejor no merecen en el caso de una discusión política, pero bueno, no sé si te contesté. Sí, claro. Hola, Pacho, buenas, buenas noches. Mucho gusto, soy Orlando, estoy aquí en el área del museo, en el área de exposiciones y museografía, y este, bueno, pues, muchas gracias por, primero, por tu infinita paciencia y tolerancia, y, pues, por compartirlos un poco el tiempo de esta, este, pues, todas estas imágenes de los proyectos que se han hecho al museo, que nos demuestra, pues, esta apertura desde hace ya muchísimo tiempo, hacia las comunidades, hacia los diálogos, hacia los diálogos, considerando la cultura contemporánea, como decías, las minorías, este, y esta, y esta señal o esta latencia siempre de apertura, ¿no?, de proyectos con esta apertura que, que nos muestran y que han generado, pues, la identidad del mismo museo, ¿no? he pasado por ahí en algunos proyectos que has mostrado, en la instalación esta de Héctor Zamora, en donde, de, de las secretarias, este, y pues siempre se, se ve un museo muy vivo, ¿no?, lleno de gente, bueno, antes, ¿no?, de decir, pues, no sabemos qué va a pasar, pero, este, pero con esta, con esta activación constante, así, del, del, del público y de la comunidad, ¿no?, y, y un poco en este sentido, cómo, eh, mi pregunta sería, ¿cómo ha sido, para ti, o, o posible, eh, mover, como esta, esta estructura sistemática, colosal, y burocrática, para, para poder plantear estos programas que siempre tienen como una incidencia crítica, una reflexión a la realidad, y, y de comunidades, pues, que, que generalmente, incluso, pues, hasta entre ellos mismos se han organizado para generar sus propios medios, y, y luego, pues, son, eh, niegan a la institución, pues, que siempre les ha dado, eh, la espalda, ¿no?, entonces, eh, cómo, cómo, cómo volver a recuperar ese lazo, o qué estrategias poder tomar para, para, para poder, eh, pues, hacer el esfuerzo, ¿no?, de ligar la institución con, con, con la realidad, y sin, sin incomodar, digamos, o incomodando, pero, pero, haciendo lo posible, ¿no?, entonces, bueno, sería, no sé si. Yo creo que esa diferencia entre institución y comunidad no se va, no se va a, no va a desaparecer jamás. Dos, la desconfianza de las, llamémosle así, las comunidades hacia las instituciones no va a desaparecer, va a crecer. Y es parte de tu materia de trabajo. O sea, yo como gestor o director en este caso, lo, lo asumo como parte del trabajo que hay que resolver. Y no hay una receta, cada, acabo de hablar de cómo fue la estrategia para vincularnos con la comunidad VOG. Esta exposición, a lo mejor, hubiera sido un éxito artísticamente, incluso sin la comunidad, pero no lo, no, no lo hubiera sido para mí, ni para los propósitos curatoriales de los curadores españoles. Era necesario vincularse y los riesgos eran muchos, entre otros los que tú estás diciendo. Incluso hubo problemas, no hay vez que no haya problemas. Yo hay fines de semana que llego a mi casa y digo, la próxima museo que quiero dirigir es, es, es uno del siglo XIX para no lidiar con personas vivas, ¿no? Pero no es cierto, me fascina, me fascina y sufro, pero, porque pues si estás al borde, pues puede haber momentos donde estás al borde de una crisis. Cuando yo me entrevista a mi personal, entre las preguntas que hago es, cuéntame alguna crisis que te haya tocado resolver, porque yo necesito saber cómo van a reaccionar, ¿no? Cómo me van a comunicar hacia arriba las broncas. Entonces, no es un problema muy distinto a lo que estamos teniendo todas las instituciones hoy en día ante los, los feminismos. Pienso en la UNAM, pienso en las universidades. O sea, yo tengo problemas de género de pronto con los trabajadores, entre los trabajadores de base, de pronto entre las propias comunidades con las que trabajas, entre ellos, de pronto entre los, no sé, este, pero la obligación en la, en la coordinación de difusión cultural de la UNAM es atender los problemas de inmediato y comunicar a las, a nuestro jefe y al entorno, al a la unidad de género de la coordinación de difusión cultural. Lo pongo como ejemplo en el sentido de que, no, pues eso es una realidad y siempre hay desconfianza con la institución. Piensen ustedes cuando van a un lugar y no los dejan entrar y le piden la, la, la identificación del elector y no la llevan, ¿no? Y la, la forma brusca en que nos lo piden. Siempre vamos a estar enojados todos con las instituciones. En este caso nos toca estar del lado de la institución. Entonces, bueno, a mí me me toca desde que los vigilan, los custodios hablen bien al público, no siempre se puede. Me llegan muchas quejas al respecto, ¿no? Hasta la programación, hasta el propio trabajo con colaborativo con las comunidades. Entonces, es parte del trabajo y, y, y también les puedo responder que yo después de, de todos esos años en el, llamémosle, primero en el underground o luego con Malita, con muchas carencias, este, por eso hablaba de la escuela, del underground. Pues finalmente, desde que entré a Casa del Lago, no, no me, no suelo quejarme porque al final hay un chorro de cosas resueltas por la institución que no están en las, en en los, en los otros ámbitos, hay virtudes y desventajas en cada uno de los ámbitos. Entonces, yo creo que son los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Y este, y yo que vengo del rock y que no sé qué, y ya llegó el chido a dirigir el museo chino, no es cierto. Los chavos jóvenes ni se acuerdan quién es Malita Vecindad y si se acuerdan, les vale gorro, yo soy el director y como director tienes que responder, ¿no? A las expectativas. A veces exageradas, a veces ilegítimas, pero tienes que dialogar con todos esos malentendidos. Y si tu pregunta iba más en la parte creativa, pues sí, son los retos de los proyectos colaborativos o con comunidades, siempre. No es muy fácil traer la exposición de Pong, del Magba. Lo difícil fue conseguir dinero, ¿no? Incluso no vino completa, pues. Pero ahí no había gran problema más que emplazar las obras y todo eso, ¿no? No, la bronca es trabajar con comunidades, etcétera, etcétera, y estar a la altura de ello. Porque también puedes trabajar de manera muy vertical, hacer entender a las comunidades que estás dialogando, pero que a la vez hay normatividades contra las que no puedes luchar. Toda una serie de requisitos burocráticos que se han creado supuestamente para garantizar la transparencia de las instituciones, pero que son candados que finalmente sufrimos los ciudadanos porque los rateros van a seguir robando, explicarle al público que no, que ese papel, que no puedes llegar con tu obra de un peluche, como estos vecinos, con tu peluche al museo y meterlo, no. Tienes que firmar, que entra, bla, bla, bla. Explicarlo todo cada vez para que lo hagan comprendiendo por qué sea así, no como, ay, qué hueva, ¿no? Pinches burócratas. Entonces, es una muy buena pregunta, pero sí, sí somos burócratas, ¿no? En el sentido etimológico. Original de la palabra, lo que pasa es que se ha desprestigiado, ¿no? Hoy en día un burocrata es alguien que no quiere trabajar y te pone trabas. No, originalmente no, ¿no? Este, el término no viene de ahí. Viene casi hasta de aristocracia, ¿no? Entonces, este, es parte de los problemas con los que uno tiene que lidiar. Muchísimas gracias, Nacho. Sí, efectiva. Pero lidiar de manera, finalmente trabajamos para las comunidades y los artistas y los públicos. Entonces, lidiar con esas tensiones implica ponerte a la altura, defender la institución en cuanto a lo que es defendible de la institución, defender el acervo, no puedes, este, coger sin guantes un pancino, un documento, bla, 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 ¿no? Pero, finalmente, todo eso está para los públicos y para los artistas, los creadores y las comunidades. Entonces, suena, suena demagógico, pero, pero no sé cómo explicarlo de que no puedes perder de vista eso, este, esa, esa tensión entre defender lo defendible de la institución y dialogar horizontalmente en la medida de lo posible. Ahora, dije hace rato que no somos un museo comunitario. Ustedes deben de conocer el, el, la experiencia de los museos comunitarios de los ochenta. No lo somos porque no es un museo horizontal. Y, además, el museo, yo siempre digo, es un dispositivo problemático y, y casi diría que bueno, es decir, como dispositivo no, no tiene solución. Es un mediador. Hay una mediación. Siempre, cuando alguien dice, en un debate de curadores extranjeros, alguien dijo, mexicano, que el, el primer piso del Museo de Antropología, que son las salas etnográficas, por ejemplo, la sala huichola, tendría que haber sido curada por un curador huichol. Yo digo, eso no resuelve el problema. Las comunidades no son entidades homogéneas, sino que son conglomerados de contradicciones. En algunos casos también hay cacicazgos. Entonces, ese curador huichol iba a tener que tomar decisiones y excluir a unos y incluir a otros. Y ese huichol nada garantiza que no sea un cacique, que no, vaya, las comunidades también tienen relaciones de poder internas. Entonces, siempre he dicho, hay que asumirnos como curadores o directores o trabajadores de museo, como mediadores. Finalmente estamos mediando y eso es una responsabilidad y implica un discernimiento. En la Casa del Lago hicimos exposiciones de arte urbano y invitamos a grafiteros muy interesantes a que fueran los asesores, los curadores, no necesariamente a los curadores, casi los, más prácticamente a los curadores. Y llegaron y dijeron, ¿por qué no en la galería ponemos una rampa de skating y pintamos con ladrillos las paredes? Desde mi punto de vista eso era hacer una escenografía. Dos, era mentir, era decir que estábamos en la calle cuando no estábamos en la calle. Entonces yo les dije, no, estamos descontextualizando el graffiti, cuyos valores artísticos dependen de la calle, es decir, no sólo es la técnica, es también el lugar donde está emplazado lo que le da un valor de legitimidad o graffiti. Si está puesto en un lugar peligroso donde el que lo hizo se pudo haber muerto, caído de un puente, eso es un valor estético para ellos. Hacerlo en la galería pierde esos valores. Entonces estábamos descontextualizando. Entonces, hablando con ellos, les explicaba y estuvieron de acuerdo, mejor vamos a ser evidente que estamos en una galería. Y que el público que venga tenga plenamente conciencia de que estamos viendo algo descontextualizado. Entonces, el propio insider o miembro de una comunidad no necesariamente maneja el lenguaje del discurso en el espacio, no necesariamente maneja todas las implicaciones del dispositivo expositivo, etcétera, etcétera. Y si los manejara, ya estarían interviniendo una mediación conceptual. Entonces, hay que asumir que somos parte de un problema y que hay que tratar de dialogar horizontalmente, en algunos casos, sin caer en demagogias y asumiendo que finalmente somos mediadores. Y en el caso del Museo del Chopo, a mí no me elige ninguna comunidad, a mí me elige el rector. O sea, el Museo del Chopo tiene una estructura vertical y hay que asumirla. Ya, yo trabajo con un equipo, trato de darles liderazgos y trato de abrir espacios de diálogo horizontal, sí, pero en última instancia se hace lo que yo digo. Aunque yo les haga caso a ellos, se hace lo que ellos deciden porque la figura vertical del director decidió que así se hiciera. No sé si me explico. No somos una comunidad autogestiva donde votemos a ver qué se hace, como era la maldita visita. Entonces, hay que asumir esos problemas como parte del problema de nuestro trabajo. Si no, sí sería demagogia. Aunque, aunque es difícil explicar esta cosa de la horizontalidad desde una institución vertical, ¿no? Hola, buenas tardes. Perdón. Siempre es perfecto. Siempre, nunca, nunca lo alcanzas, pero debes de tratar de alcanzar esa horizontalidad, es lo que tal vez quiero decir. Perdón, Leticia. Dos preguntas sencillas. La primera, pregunta, ¿cómo consideras que una exposición fue exitosa? Bueno, yo tengo que pensar en muchas escalas. Sí me gusta que venga la gente y que se llene. También me gusta escuchar los comentarios críticos a favor y en contra. Desgraciadamente, cada día hay menos prensa donde poder escucharlos. En mi generación, en los 80, leías dos, un periódico y una revista. Leías el uno más uno o la jornada y ya te enterabas de los críticos importantes. Hoy es imposible, porque no solo son los, tendrías que leer diez periódicos, sino las redes sociales, ¿no? Entonces, eso me cuesta trabajo. Y luego también hacemos cosas para públicos minoritarios. Entonces, muchas veces no puedes calibrar las cosas por la cantidad de gente que va. Tenemos un habitorio de 200 personas, sí quiero que se llene, pero a veces sé que no se va a llenar y aún así lo programamos. Por fortuna en la UNAM no nos exigen, sí nos exigen informes cuantitativos, pero no nos condicionan apoyos por esos resultados cuantitativos. No hay formas de evaluar cualitativamente todavía, quizás en el país, en la UNAM, ¿no? Pero este, vaya, no, no, es buena, muy buena pregunta, este, pero, porque luego también hay mucha gente que te habla bien de tu exposición frente a ti y ante ti, pero luego atrás, ¿no? Pero, bueno, yo creo que la de Vox fue un éxito, incluso la clausura, que también hicimos un baile, yo restringí la divulgación, la informa, la publicidad, porque me daba miedo. En la inauguración llegó gente de más y llegó a haber problemas. Y volviendo a una pregunta anterior, hubo gente de la comunidad boguera, que llegó tarde, a último momento, y se ofendió de que no se les dejó entrar. Tenían razón, pero ya no cabían. Entonces, previendo 20 mil cosas y luego cuestiones de que es una comunidad estigmatizada, quise preverlo y entonces no se llenó tan bonito como la primera vez, ¿no? Entonces, sin embargo, fue exitoso. Entonces, no sé responder tu pregunta. La pregunta sería, ¿cómo trabajar con poco presupuesto? Porque durante la exposición mencionaste varias, en varias ocasiones, ¿no? No, no teníamos mucho presupuesto. ¿Cómo trabajar? Vuelvo a lo mismo de maldita vecindad. Mira, el, yo sé que maldita después en el 91 nos hizo famosa y aparentemente nos hicimos rico, cosa que no, pero no es el tema de hoy. Pero antes de eso, antes de que grabáramos disco, en una manifestación del CEU, la primera, 87, en el ensayo estábamos hablando y yo dije, vamos a marchar. Vamos a tocar en la marcha. Sí, sí, sí. ¿Dónde nos ponemos? No, no, no. Vamos a tocar en la marcha. ¿Cómo? Bueno, tú, Rocco, consíguete una fuente de energía eléctrica de gasolina. Tú, tejón, porque está el tejón todavía, consíguete la mezcladora. Teníamos un solo micrófono y una sola bocina y yo consigo el camión. Perseguí toda la ciudad, camiones de mudanza, y nadie quería porque me decían, ¿de dónde a dónde es el transporte y cuántos pisos hay que subir? No, no hay que subir nada y es nada más dar una vuelta al Zócalo y regresar. Pues nadie quería. Lo logramos. No teníamos dinero. Al final de la marcha, con los tambores y los sombreros, boteamos. Pudimos pagar todo y una, y además comprarnos una torta cada uno, porque no, además el día no habíamos comido. Vivíamos, yo, vivíamos mal, yo, yo acabé con el NM. Bueno, ante eso, llegar a Casa del Lago o al museo, lo insisto, o sea, ¿cómo se tradujo? En el Casa del Lago yo les decía, porque pues galería sin climatización y el lago junto y siempre un problema. A ver, estamos en Casa del Lago, más que decir que no tenemos un teatro con cámara negra y luces y bla, 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 veamos qué tenemos. Entonces, si nuestras limitaciones las volvemos virtudes o las reconocemos, se vuelven virtudes, ¿no? Entonces, programemos cosas para el jardín, programemos cosas para bla, bla, bla. Entonces, yo creo que eso es un poco el enfoque. A ver, pues, yo, yo quise traer, por ejemplo, la exposición de Leonard Cohen, que se hizo en el Museo de Arte Contemporal de Montreal. Y bueno, como yo estoy siempre cada cambio rector sujeto a que me digan gracias, dije, con esa exposición voy a cerrar y ya, soy feliz. Porque supongo que va a ser un éxito la exposición y supongo que por sí misma y además va a ir mucha gente y bla, bla, bla. Y voy a posicionar el museo en el imaginario de todos los públicos de ahora, ¿no? Bueno, no me alcanzó. No, no conseguí, ya, porque además tienes que programarla con años de anticipación porque está itinerando por todo el mundo. Este, la del BOG, ahorré, ahorré y lo logré y bla, 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 bla. No, la del BOG, pero este, pues, con imaginación y con mucha gestión. Yo no tengo el departamento de procuración de fondos del MUAC. No sé cuántas gentes hay ahí, tal vez diez. Yo tengo una. Entonces, no puedo ni hacer una sociedad de amigos porque necesitas estarles mandando correos diario. Si esta persona atiende eso, ¿a qué horas va a conseguir dinero? Entonces, sí, no, bueno, problemas podemos si quieren hablar cinco horas. Este, pero ¿cómo? Pues adaptándote a lo que tienes. Con poco presupuesto. Al final, la mayoría de los artistas contemporáneos hoy famosos, exponían en desierto de los leones o en estacionamientos con alfileres pegaban su cartoncito, me explico. Entonces, pues, yo creo que ahí está la creatividad de los artistas y, insisto, nuestro trabajo de gestores también es creativo, justamente en todo esto. Gracias. Perdón si les decepcioné. Casi es disfrutar con la bronca que tenemos encima y aprender a trascenderla, superarla, porque además nunca va a haber suficiente dinero. O sea, tú hablas con los directores del MET o del MOMA. Yo estoy en esta asociación de directores de museos de Norteamérica. Bueno, a veces, a veces, yo estoy, están categorizados por presupuesto. Yo estoy en el más bajo y además estoy por debajo del límite de los más bajos. Este, y están hablando de sus problemas. y luego llego yo un día, aterrizo en el avión, prendo el celular, director, hay goteras. Tuve que ir del aeropuerto al museo y dije, esa es mi realidad, después de estar dialogando con la gente del MET y la tostada, ¿no? Bueno, entonces, nunca va a haber dinero suficiente. O sea, los del MET ya quieren tecnología para hacer una pared interactiva, para hacer tu propia curaduría, tú como visitante. Bueno, sí, pero no, tampoco tienen el dinero para hacer eso. Entonces, nunca va a haber dinero. Otra cosa es criticar la situación de las políticas culturales del Estado. No estoy justificándolas, no. Pero finalmente, lo que nos toca a nosotros resolver está en otra cancha. Pacho, ya te vamos a dejar en paz. Bueno, espero no haber ido por las ramas, querido Guillermo. No, no. Hubo muchas ramas y estuvo increíble, increíble. Muy bien. Pero también se quedaron muchísimos, muchas, muchas preguntas, muchos temas. Se nos quedaron aquí. Se nos quedaron muy, muy importante, sí, tocar el tema del relacionarse directamente con el arte, con el arte en vivo y estar haciendo historia directamente. Ese es el patrimonio del chopo y eso es lo que estás haciendo tú. Estás trabajando en el futuro. Estás en otro punto. Yo quiero nada más cerrar diciendo que mucho de lo que se habla de los programas de outreach, o sea, de alcance a nuevos públicos y de inclusión de Estados Unidos. En Estados Unidos, pues los museos vienen de una historia de regida por la blanquitud, por los blancos, ¿no? Entonces tienen ese problema para justificar sus presupuestos de incluir comunidades, pero siempre es desde fuera de las comunidades el razonamiento. No me voy a extender ahí, pero de pronto, volviendo incluso a tu pregunta del presupuesto, lo que hemos hecho en el chopo con comunidades sin el presupuesto que tienen los museos estadounidenses, están pensados desde otro lugar en el chopo. Entonces, más que abrogarme yo ahorita un mérito mío, es más bien un mérito accidental del chopo producto de un pragmatismo de su historia, pero que ahí hay un modelo, creo yo, de gestión. Ahora que se hizo este congreso en Oaxaca y hablaban de reimaginar el museo, ya no me acuerdo cómo lo pensaban, ya está el chopo ahí como, no como modelo replicable, pero sí como referente analizable, porque no todo se debe de replicar, se puede replicar. Ahí sí creo lo que dices, Guillermo, que sí hay algo ahí en el museo, en su historia, que yo he tratado de articular un programa estratégico, pero por eso hablaba de artes vivas y de los programas públicos, a lo mejor hay que pensar desde otros lugares, incluso si no tienes dinero, o sobre todo por eso, para poder crear otras cosas en los espacios museísticos. Entonces, sí, vengan al chopo y ahí seguimos el diálogo un día cuando el virus nos lo permita, yo lo recibo desde luego. Claro que sí, Pacho, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Nos vemos, que estés viendo. Oye, muchas gracias también por el Zoom, Pacho, muchísimas gracias, pues, te lo estamos debiendo también eso. Sí, chao. Nos vemos, nos vemos. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Chao. Gracias. Gracias.